Cristin volvió a la ópera para cantar junto al fantasma la pieza que compuso para ella y ambas voces y espíritus se fundieron en una sola melodía. El deseo que hasta hoy mudo es tú, mudo. Te he traído para nuestra pasión cumplir. En tu mente mentira estás, sufriste ante mí, mi defensa cayó. Ya estás conmigo aquí, no pienses más, tú has resuelto, resuelto. Ya pasó en un gran final, ya no hay retorno, el fuego de apariencias criminal. Ya no hay cuando ni por qué no te resistas. No pienses ya el descenso comenzó. Y tu hermano de Madres gobernó, te deseo la cueva en la abrió. En un despedumión estrella Ya pasó el gran final Ya no hay retorno De caídos secretos llegarán La sonda llorura Llegará La sonda llorura Vuelvo dentro de la cambra Vuelvo en tu castellano silencio Silencio No hay retorno No hay retorno No hay retorno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!